Mi tarea requiere de gran responsabilidad. Consiste en cuidar las máquinas que trabajan en la construcción del camino que atraviesa el monte. Vengo todas las tardes y me voy al amanecer. ¡Hey! ¿Qué haces? Algún nombre tengo que ponerte si vas a andar siempre por acá. ¿Te puedo decir Marconi? Tienes que dejar de hacerlo. ¡Ahora! Te van a matar. ¡No! Apareciste Marconi. ¿Hagamos negocio entonces? ¿No? ¡No, que sí! ¿